Oiga, iniciamos con una noticia de la temporada. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, anunció que su administración ya se encuentra lista para recibir a visitantes en los panteones de la capital desde este fin de semana. Se ha puesto en marcha un operativo especial para garantizar la integridad de las personas y propiciar una sana convivencia en estos días. El alcalde mencionó algo importante. Se otorgaron 800 tolerancias para comerciantes en las inmediaciones del Panteón Municipal y en los demás panteones de Morelia de todo el municipio. Se otorgaron mil tolerancias más, esto buscando la reactivación económica. Ojo, no se permitirá la venta de alcohol. Se tiene un estimado de 800 tolerancias que habrán en el Panteón de Comercio, insisto, sin venta de alcohol, eso no está permitido. En el resto de los panteones habrán mil tolerancias más, es decir, uno de los temas fundamentales de estas fechas es la reactivación económica, la generación de empleos y todo lo que la gente que vive en torno de estas tradiciones. Estamos hablando de mil 800 comerciantes que se instalarán nada más en los panteones en estas fechas.